Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos tanto a los participantes de Multiplica como a las personas que nos acompañan desde afuera, desde otras empresas, desde diferentes países. Hoy estamos, entonces, iniciando la Open Session que se llama Explotando el Potencial del Área Privada Web de Clientes. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Marc Río. Marc es el director de Multiplica Madrid y viene a darnos esta charla que hace algunas semanas también la dimos presencialmente en Madrid y hoy la queremos compartir vía web, vía webinar para quienes no pudieron asistir en esa ocasión. Marc, buenos días, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes desde Madrid. Muy bien. Con ganas de compartir la charla con todos vosotros. Bueno, pues bienvenido. Gracias por acompañarnos. Como todos saben, todos los asistentes en este momento tienen el micrófono en mute. Vamos a dedicar unos 5 o 10 minutos al final de esta charla para responder las preguntas que quieran. Las preguntas me las pueden hacer por medio escrito. Pueden levantar la mano y ahí yo les quitaré el mute automático para que las puedan hacer hablando sin ningún problema. Esto será entonces al finalizar. Bueno, Marc, dame un minuto. Te pongo como presentador para que puedas compartir tu pantalla. Muchas gracias, Mimi. Vale, y me confirmas cuando te aparezca la opción. Sí, ya me aparece. ¿Se ve mi pantalla, Mimi? Sí, ahí la vemos. Perfecto. Bueno, entonces, Adela. Nuevamente bienvenidos todos y a ti gracias, Marc. Bueno, Mimi, muchas gracias por la introducción. A ver, esta es una charla que dimos en Madrid hace aproximadamente unas tres semanas. La dimos para empresas o para potenciales clientes. Y bueno, hoy la verdad es que estoy más nervioso que el día que la di en Madrid porque siento que parte de público es interno de Multiplica. Multiplica y bueno, todos sabemos el talento que hay en Multiplica y lo exigente que es ese talento, ¿no? Puedo intentar ser útil, aportaros valor y hacer la charla lo más rápida posible, ¿no? Para empezar, un poco de publicidad. Para los que atendéis el webinar que no sois de Multiplica, Multiplica es una consultora digital centrada en idear y crear productos y experiencias digitales orientadas a la conversión y a las ventas. Este es nuestro foco. Llevamos ya bastante tiempo en el mercado, 16-17 años, somos 125-130 consultores, tenemos 10 oficinas en el mundo, 2 en España y el resto, las otras 8 están en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y aquí hay una lista, una representación de los clientes más importantes que tenemos en Madrid, ¿no? Pero principalmente trabajamos con clientes en general, sector travel, bancas, seguros, retail, telcos, ¿vale? Entonces, con todos estos clientes o con una amplia mayoría de ellos, no solo trabajamos la web comercial orientado a generar más negocio online, sino que también en muchos de los aspectos que nuestros clientes acabamos trabajando en el área privada. Sobre mí, nada, dos o tres detalles. Dirijo la oficina en Madrid, soy originario de Barcelona y residuo felizmente en Madrid. Y, bueno, tengo nostalgia de mis épocas cuando era consultor y project manager, que multiplica a principios de los años 2000. Y aquí tenéis mis datos de contacto por si tenéis alguna duda o alguna inquietud sobre lo que vamos a explicar, ¿vale? Vamos allá. ¿Por qué una charla sobre áreas privadas? Pues básicamente por tres motivos. Una primera razón es que en nuestra actividad como consultora, como os decía, ¿no? Hemos trabajado en el diseño de varias áreas privadas, web de clientes y ha ido surgiendo una sensación, ¿no? Y es una sensación de que estos espacios no terminan de estar bien conceptualizados, bien pensados y, por tanto, no acaban de ser precisamente una herramienta de valor de las empresas hacia sus clientes, ¿no? Y de alguna manera queríamos dar estructura y objetividad a esta sensación de mala resolución, ¿no? Una segunda razón es que en la sociedad actualmente se están dando una serie de tendencias sociales, valga la redundancia, tecnológicas, de mercado, que creemos que a futuro, a presente y a futuro, van a ir dotando de más contenidos y funcionalidades de valor a este tipo de espacios de áreas privadas para el cliente, ¿no? Con lo cual, el rol que jugará este espacio cada vez será más relevante en la relación de las empresas con sus clientes, ¿no? Y de alguna manera, pues también queremos exponer qué principales tendencias estamos observando actualmente. Y un tercer motivo es que en este contexto, donde por un lado hay un gap entre el valor que espera el cliente de las privadas digitales y el que realmente recibe, y por otro, existen tendencias que convertirán este tipo de espacios en herramientas de valor en la relación con los clientes, pues queremos indicar qué pautas de UX deberían tener en cuenta tanto los consultores de Multiplica como las empresas clientes para definir, conceptualizar estos espacios para que de manera real refuercen nuevamente la propuesta de valor global de las compañías hacia sus clientes. Entonces, en cuanto a las tendencias, como os decía, ¿no? Actualmente hay tendencias sociales, tecnológicas, de mercado, que creemos que afectarán de manera significativa a este tipo de espacios, como por ejemplo, ¿no? Están surgiendo nuevos modelos de negocio que están transformando productos en servicios por suscripción. Bueno, aquí os ponemos el ejemplo de DollarSafe Club, que es un servicio que en vez de, que se ofrece por una cuota mensual, pues ofrece un envío a domicilio de hojas de afeitar, ¿vale? Lo que antes era una compra puntual, anónima, el hombre iba a mercados, compraba sus hojas de afeitar y, pues, hasta que se las consumía, pues ya no volvía a aparecer por el supermercado, ahora se ha convertido en un servicio que requiere un espacio privado que le permita, pues, ir manteniendo o ir haciendo las peticiones o solicitudes a la empresa, ¿no? Otra tendencia que creemos afecta en positivo a las áreas privadas de clientes es la, pues, el crecimiento, la explosión de servicios, empresas, organizaciones que dan servicio en el ámbito de la economía colaborativa, ¿no? Y en la economía colaborativa pides, ante todo, confianza, transparencia entre las partes, ¿no? Entonces, creemos que el área privada puede ser un espacio perfecto, ¿no? Donde se dé lugar ese tipo de transparencia y honestidad, ¿no? Otra tendencia que se está produciendo en el mercado es que cada vez los servicios y productos son más inteligentes, ¿no? Aquí hemos puesto pantalla de una empresa de seguros, Nex Seguros, que vende un seguro que funciona por uso, ¿no? Es decir, pagas una cuota y a medida que vas usando el coche, pues, se te va reduciendo el, digamos, el consumo que haces de esa cuota que has pagado, ¿no? Entonces, esto, obviamente, requiere de un espacio, de un área privada, idealmente móvil, en el que el usuario vaya siguiendo la cuota que tiene contratada y cuánto le queda pendiente de consumir, ¿no? Es un espacio donde ambos, empresa y cliente, pueden ir siguiendo cuál es el consumo y uso que hace el usuario o cliente, ¿no? Internet de las cosas también es una tendencia que impactará definitivamente en la necesidad de un área privada para que el usuario o cliente pueda gestionar, pueda controlar este tipo de dispositivos, ¿vale? Y el tema de la inteligencia artificial es otra tendencia clarísima. Creemos que todavía estamos en la fase muy inicial de este tipo de tecnología, pero sin duda, pues, es una tecnología que las empresas, una vez esté bien desarrollada, podrán implementar en sus áreas privadas, ¿no? Aquí os hemos puesto este ejemplo de un bot que tiene una especie de charla con un cliente de un banco. Os voy a mostrar el ejemplo, a ver si lo podemos ver bien, de cómo sería la interacción con el usuario, ¿no? Bueno, como veis, el ejemplo, pues, tiene cierta naturalidad y humanidad. Si es cierto que esto de los bots, pues, todavía, digamos, requiere de su evolución para que realmente se establezca un lenguaje humano inteligente con el usuario, ¿no? En todo caso, es una tendencia a tener en cuenta para que las empresas puedan implementar este tipo de herramientas, tecnologías en vuestras áreas privadas, ¿no? Bueno, el área privada de clientes, o el área privada web de clientes, ¿qué debería ser? Pues, desde nuestro punto de vista, debería ser el espacio principal en el que una compañía y sus clientes se relacionan, ¿vale? Esto es genérico, evidentemente, si un banco, por ejemplo, tiene una base de clientes con perfiles de edad de 50, 60 años, pues, pues, no pretenderemos que este segmento de clientes se relacionen por el área privada, ¿no? Pero, en general, para aquellos usuarios, clientes con edades más jóvenes, con usos más digitales, pues, sin duda, este área web de clientes debería ser el espacio principal en el cual se relaciona con las empresas, ¿no? Es un espacio a través del cual cualquier compañía debería articular, aterrizar y potenciar su propuesta de valor, ¿vale? Creo que no podemos permitirnos, como compañía, tener un área privada que reste o que no sume a la propuesta de valor global que tenemos como empresa, ¿vale? Es un espacio en el que el cliente puede encontrar, gestionar e informarse sobre todo aquello que le vincula con la compañía. Productos, servicios contratados, consumos, facturas, pedidos, este sería un básico. Es decir, el usuario o cliente, como mínimo, espera encontrar este tipo de información en su área privada. También tener acceso a contenidos y funcionalidades que estén más relacionados con el territorio más emocional de la marca. Luego veremos ejemplos, ¿vale? Sin duda, creemos que una buena área privada es un espacio en el que el cliente se siente reconocido, escuchado y atendido. Y además, siente todo esto de manera única, ¿vale? Sentir que soy uno de los miles de clientes de la empresa, que eso trata igual que el resto de clientes, ofreciéndome el mismo tipo de productos, servicios e informaciones, sin duda no ayuda a vincularme con la empresa que me está atendiendo. El área privada, en definitiva, creemos que bien conceptualizada, bien gestionada, con una buena plataforma tecnológica detrás, creemos que debería ser un espacio de oportunidad. Un espacio de oportunidad, por ejemplo, para externalizar en clientes costes de información, resolución de dudas, gestión, impresión de documentos. Aquí hemos puesto un pantallazo de Nexus, de Google, para los usuarios que tenemos el móvil de Google. Hay un espacio en el que usuarios del mismo móvil o desarrolladores dan respuesta a dudas, quejas, reclamaciones que puedan poner los usuarios de Google. Sin duda, aquí Google es muy hábil en externalizar costes que, por naturaleza, serían propios de su orientación en usuarios externos. El área privada también es una oportunidad para alargar, incluso anticipar, el ciclo de vida natural del cliente. Y es un poco paradójico, porque aquí el ejemplo que ponemos es de una funeraria, y creemos que es un ejemplo magnífico de cómo anticipar lo que es el ciclo de vida del hecho de la muerte. La muerte es muy puntual, nadie sabe cuándo nos vamos a morir. En cambio, esta gente lo que hacen es, de manera muy agradable, de manera como muy, incluso, festiva, anticipar ese momento y que el usuario pueda planificar cómo va a ser su funeral, quién va a invitar, en qué restaurante se va a celebrar la ceremonia o fiesta, qué se va a comer, que incluso da ganas de morirse para probar este servicio. Otra oportunidad, sin duda, del área privada es para generar conversaciones, diálogos, que permitan a las compañías conocer mejor a los clientes y comunicarles productos, servicios, que luego se ajusten a sus necesidades. Aquí hemos puesto el ejemplo de ING, tiene una herramienta que se llama My Money Coach, y lo que permite la herramienta es fijar uno de varios objetivos. Por ejemplo, yo tengo dos niñas, ahora tienen 4 o 5 años, pues quiero planificar los ahorros para que, cuando sean mayores de edad, puedan estudiar en la universidad que les apetezca y, por tanto, voy a necesitar unos cuantos miles de euros a priori. Pues esta herramienta, le doy esta información y luego me planifica, me da una planificación de cómo tengo que ahorrar yo en los próximos años. Y luego, lo que hace ING, al final, de manera correcta, es colocarte producto propio para que consigas ese ahorro. Bueno, nos parece un buen intercambio, nos parece un buen diálogo. El área privada, sin duda, también debe servir para que las compañías tomen el pulso directo, real, cercano, de la opinión de los usuarios. Aquí hemos puesto un ejemplo de Vodafone, que envía un email a sus usuarios para que, digamos, le den una encuesta. Sin duda, para mí, es una oportunidad del área privada para que las empresas mostremos o muestren cierta sensibilidad por aprender, que sean humildes y muestren ahí ganas de aprender y mejorar sus servicios. El área privada, sin duda, también es un espacio comercial. Es un espacio donde las empresas pueden hacer pro-selling y up-selling. Aquí hemos puesto ejemplos de BBVA, que a un cliente le ofrece un plan de pensiones. Desconocemos si realmente se lo ofrece a este usuario o lo ofrece por defecto a toda su base de clientes. Puedo decir que es más eso que no lo primero, un mail más específico. Pero, bueno, en todo caso, nos parece una buena práctica. Amazon Drive, pues, nos parece un buen ejemplo de cómo empezar a utilizar su servicio y en paralelo ir mostrándote el up-selling a una cuenta con un almacenaje ilimitado. El área privada también nos parece un espacio fantástico en el que la compañía puede crear, establecer una relación mucho más humana, cercana. Y en este caso os hemos puesto un ejemplo de un proyecto que estamos haciendo en Madrid, para riesgo, que es una eléctrica, y que quiere establecer una relación menos, ¿cómo os diría?, hablando menos en kilovatios hora y hablando mucho más de euros, los de consumo en euros, ¿no? Y ofreciendo al usuario este tipo de gráficos que a priori son mucho más agradables, mucho más friendly, que la típica información que recibimos los usuarios por parte de las eléctricas. Y el área privada, como os comentaba antes también, es un espacio excelente en el cual las compañías pueden dar acceso a contenidos y funcionalidades que dan personalidad a la marca. Y aquí os he puesto un ejemplo de Harley Davidson. Vamos a ver un vídeo, es muy de Harley Davidson, no sé cuántos clientes Harley Davidson hay entre los asistentes, pero más allá del vídeo, más allá del tono del vídeo, lo que os quedéis es con el servicio que hay en su área privada. Veamos el vídeo. Gracias. 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 Tiene sonido, no lo estoy escuchando. Ah, no sé. ¿Se oye, Mimi? Sí, sí. Voy a poner el video para que se vea. Para que se escuche. Más o Maß. Esto es lo que voy a poner al cuadro de La deuxième property. Si nos возможan cambiar su mano el cuadro reminiscent de Naseaya. Por algo así, corriendo su viva a la primera entitled Las colleges que siguenuitiveis en usted. Esto seria el cuadro de la 야ñana. Ya lo dejaste esa carrera. Abpranado del trasero para abuelo. Un camino al vario. En camino al viajado. Salen знает que hayaa medidas para que salen hàng dos. No detrás mejor que sacan en概base. Son 귀여回來. Entonces, vamos a ver los bosques, y luego vamos a ver los bosques. Y luego vamos a ver el río. Y luego vamos a ponerlo en el río, vamos a ponerlo en el río. Vamos a ver el GPS Sink. Para el infotainment center, si vamos a ponerlo en un USB drive, vamos a ponerlo en manual. Y luego vamos a ponerlo en el GPS. Seguimos a la gpx file. Y esa es la que vamos a ponerlo en el USB stick. Vamos a llamarlo en la Blue Ridge Parkway. Ahora vamos a ponerlo en el USB stick y vamos a ponerlo en el motorcito. Vamos a ver conmigo. Aquí vamos a ver el río. El co-cadillo de Dundee Ríos. He es que completamos el proceso. Welcome, here we have a 2016 ultra-limited load. We're going to take the USB drive and import that route into our navigation system. Let's start it. First, you'll want to open your jukebox door, find your USB cable. You're going to want to then insert your USB drive. Now from there, go up to the navigation menu, go down to import. From the import, you see that it recognizes our USB drive that is connected. Select the USB. There's our Blue Ridge GPX file. We'll select from there and then do a select all. Now from here, this is the important part, fellas. We'll go over here to the side. See that small little flash drive? Select that. That's going to actually import the Blue Ridge. Select yes. Now we're importing the data to the navigation system. And now the import is complete. Whoa, 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 Chris. Are you saying I don't need to carry my big app? Bueno, como veis, el vídeo lo que permite ver muy bien es el uso de la área privada como un espacio donde el cliente de Harley Davidson puede descargarse una ruta y luego puedes integrarla de manera muy fácil en el navegador de su moto. Este es un ejemplo excelente de vinculación de la empresa a través de usuario privada con el usuario, sus intereses y el vehículo que al final es lo que vincula al usuario con la marca. Bien, para que todas estas oportunidades que hemos visto, de señalizar costes, de escuchar al usuario, de hacer una comunicación mucho más amigable, de vincular realmente al usuario con la empresa, para que todo esto sea realmente una oportunidad real. Creemos que el área privada web de clientes debe aportar a la relación con los clientes dos cosas fundamentalmente. Uno es comodidad en el sentido de más de convenience en inglés, pues sí, pues que la relación del usuario y del cliente con su compañía sea mucho más cómoda. Y luego debe aportar otra variable que es la personalización, es decir, que yo sienta que la empresa me conoce y cada vez me personaliza más los servicios, las informaciones, los productos que me va ofreciendo. Entonces, veamos a continuación qué aspectos críticos debemos tener en cuenta en la experiencia de usuario, tanto en comodidad como en personalización. En cuanto a comodidad, hemos identificado estos aspectos. Uno sería que el registro sea ágil, otro que el uso sea intuitivo, Un tercero, que el área privada ofrezca una selección, un apartado potente de atención y soporte al cliente, que el área privada sea multicanal, que ofrezca herramientas útiles y que esté bien integrada con la web pública. Veamos para cada uno de estos elementos o aspectos, ejemplos de cómo llevarlo a la práctica. Entonces, para que el área privada sea aporte de comodidad en la relación de la empresa con sus clientes, lo primero que debe ofrecer es un registro ágil. Y el registro, el login, el cambio de datos, deben ser accesibles, deben ser ágiles. Vayamos con cuidado con el social login, porque a veces suele tener un problema de calidad en los datos. Si tenemos varias plataformas web, utilicemos un único single sign-on, no utilicemos distintos códigos de usuario y password para cada una de ellas, es decir, facilitemos la vida al usuario para registrarse y luego utilizar el conjunto de las plataformas con un único código de usuario y password. Explicemos bien las ventajas de registrarse, segmentemos al usuario si es posible, y un tema fundamental es que cuando el usuario queda a darse de baja, pues lo puede hacer fácilmente y que no se convierta en una misión imposible. Veamos ejemplos de registros ágiles y fáciles. Camper, una marca de zapatos de Mallorca, creemos que vende muy bien las ventajas de registrarse. Si te registras, pues tienes una garantía superior a la de un usuario que no está registrado, tienes más días para hacer las devoluciones, el pago es más rápido, etc. Creemos que vende muy bien los beneficios de registrarse y además luego facilita un registro con únicamente tres campos. Nos parece un buen ejemplo de explicar bien ventajas y hacer el registro ágil. PAF, que es una compañía de apuestas online de Finlandia, lo hemos puesto como ejemplo de formulario muy humano, muy agradable, con un lenguaje que incita realmente a registrarse. Este tipo de formularios queremos que registrarse por registrarse al usuario le da pereza. Si creamos formularios que son apetecibles, pues creemos que incitaremos, empujaremos al usuario a registrarse. Aquí hemos puesto en la web del Real Madrid como buen ejemplo de segmentación del usuario. Sin dudas, si el usuario es socio o tiene un carnet madridista o no es socio, el tipo de servicios de funcionalidad escapacidad son distintos. Entonces creemos que hacen ahí una buena segmentación. Este es un ejemplo de Yves Rocher, lo pusimos porque entre los asistentes en la charla que dábamos en Madrid había una persona de Yves Rocher, pero lo hemos puesto como un verdadero mal ejemplo de lo que debe ser una página de registro. Campos muy apretados, información muy densa, realmente es poco apetecible. Que Yves Rocher pretenda que con este formulario algún usuario se registre, pues me parece algo ingenuo. Y lo que os decía, seguramente vosotros habéis tenido en vuestra vida, en vuestras experiencias, alguna mala experiencia con alguna compañía de volver a querer cancelar una suscripción y no encontrar el lugar donde hacerlo. Netflix creemos que hace una propuesta muy honesta, incluso algo soberbia, porque ofrece este botón de cancelar la suscripción de manera muy visible. Creemos que también esto da muestra de la confianza que ellos tienen en su servicio. También creo que es inteligente facilitar la cancelación, porque un usuario que puede cancelar la suscripción fácilmente, algún día es sustituible de que venga o vuelva. El usuario que lo pase mal para cancelar su suscripción, pues difícilmente volverá. Bien, el área privada también debe ofrecer un uso intuitivo. Si queremos que un usuario se relacione con nosotros de manera recurrente a través de este espacio digital, pues su uso debe ser fácil. Con lo cual, los contenidos, las funcionalidades deben estar ocupadas de manera consistente. Que sea sencillo acceder a aquello que el usuario busca y hacer lo que quiere. De cierta manera, la curva de aprendizaje para utilizar este espacio debe ser corta. Es decir, pretender que un usuario haga un máster para utilizar nuestra área privada, pues sin duda no ayudará a que nos relacionemos a través del canal digital. Aquí hemos puesto el ejemplo de TripAdvisor para propietarios de empresas. Creemos que, perdón, con propietarios de casas, establecimientos de turismo, creemos que su uso es de lo más sencillo que se puede hacer. Y ofrece herramientas muy visuales para que el anunciante entienda bien si está creando buenos anuncios o si son mejorables y en qué aspectos son mejorables. Otro ejemplo de buena práctica es Tesco Direct que dispone como opción principal de menú de mi cuenta la opción de Website Tipad. Creemos que para que una herramienta sea de uso intuitivo también debe pedir feedback al usuario para identificar aspectos de mejora. Entonces, creemos que la gente de Tesco, en este sentido, lo está haciendo muy bien. Aquí os hemos puesto el ejemplo de Garmin. Si hay algún runner entre los asistentes al webinar, coincidiréis conmigo, espero, en que su aplicación, su área privada, es muy poco intuitiva, muy poco usable. Hay una intención de ofrecer muchos servicios, muchas funciones de valor, pero realmente las opciones son tantas que al final acaba siendo difícil de usar y acaba llevando al usuario a que utilice aplicaciones mucho más sencillas e intuitivas. Para que el área privada sea un espacio cómodo y que aumente la comodidad en la relación de usuario con la compañía, también debe tener clarísimamente un espacio potente de atención y soporte. Hay un área de fax, un teléfono bien visible, unos formularios de contacto accesibles, chat online y aquí hay un punto que es crítico y relevante que es definir cuál es el equilibrio entre la pura relación digital o dar visibilidad a otros canales como puede ser el teléfono. Nuestra relación con empresas nos encontramos con que hay empresas que quieren dar muchísima visibilidad al canal telefónico para que el usuario se sienta muy cómodo con el objetivo de cibilitarle al máximo y hay otras empresas que apuestan más por la estrategia de reducir al mínimo el coste de atención al cliente. Esto varía en función de la empresa y sector. Hemos puesto aquí ejemplos por ejemplo de Netflix. Netflix ofrece un centro de vida potentísimo y además ofrece un teléfono con un código que permite acelerar la respuesta en la llamada. Nos parece una excelente práctica para que el usuario llame y esa llamada sea ágil. Hemos puesto también otro ejemplo de Génesis un asegurador que como veis muestra de manera muy clara arriba a la derecha en el enlace de contáctanos distintos teléfonos en función de la casuística por la cual el usuario quiere llamar al cliente. Nos parece muy fácil y sin duda ayuda a vincular al usuario con la marca. Otro aspecto que debe aportar el área privada es la multicanalidad. Hoy en día el usuario consulta, navega desde distintos dispositivos. Es impensable que una compañía obligue al usuario a relacionarse únicamente a través de un formato. Por tanto, debemos ofrecerle un buen espacio adaptado al desktop, al móvil, a los distintos canales que use el usuario. En este sentido, por ejemplo, la gente de Volvo creemos que está haciendo un buen trabajo porque está llevando toda la gestión, toda la la gestión del coche desde el móvil. Otro aspecto a tener en cuenta es que es el de la utilidad. Para que el área privada asume comodidad en la relación de una empresa con sus clientes debemos de hacer herramientas útiles. Herramientas que permitan al usuario ahorrar tiempo o mejorar su situación personal en general. control, accesos directos, wishlist. Aquí volvemos a poner el ejemplo de Genesis que ofrece a sus usuarios como veis aquí en la parte central de la pantalla hay una línea temporal en la que se ven distintas acciones relacionadas con un siniestro de coche. El usuario puede hacer seguimiento de cómo está evolucionando el parte relacionada con su siniestro. Sin duda esto es una formación útil y que de alguna manera también evita al usuario tener que coger el teléfono y hablar con la compañía. Amazon sin duda es un excelente ejemplo de información o de ofrecer herramientas útiles. Permite hacer seguimiento de los pedidos que hace el usuario de manera muy simple e incluso en relación a cada pedido permite distintas funcionalidades. GAP la verdad es que el área privada nos ha defraudado un poquito pero ofrece esta herramienta que tiene una buena intención y es que el usuario cuando haga sus compras el proceso de checkout sea lo más ágil posible. Solamente no está resuelta de la mejor manera posible pero creemos que la intención que hay detrás de esta funcionalidad este quick checkout settings pues creemos que es muy potente. Y también creemos que para que el área privada web de clientes sea cómoda debe estar bien integrada con la web pública y ambos espacios deben ser fácilmente accesibles desde el otro. Hemos puesto el ejemplo de JetBlue donde como podéis ver en azul marcan el área privada pero está perfectamente integrado con el resto de la web pública. Carrefour también es un buen ejemplo integra muy bien el área privada de clientes con todo su supermercado con toda su tienda online. Hemos visto distintos aspectos que ayudarían a mejorar o hacer más cómoda la relación de una compañía con sus clientes a través de la web privada. Veamos ahora qué aspectos deberíamos tener en cuenta para que el área privada sume en cuanto a personalización. Entonces primero es tener un espacio de mi cuenta bien conceptualizado, es generar empatía con el usuario, es fomentar un intercambio equilibrado de información en valor, es establecer comunicaciones lo más personalizadas posibles, es obtener información de comunidad o de perfiles de usuario similares a mí. Veamos estos cinco aspectos. En cuanto al espacio mi cuenta, aquí la idea es ofrecer al usuario una sección donde pueden formarse, realizar gestiones y transacciones sobre sus productos, servicios, contratados, como pueden ser facturas, contratos, estado de despedida, envíos, etc. Aquí volvemos a poner el ejemplo de Netflix porque creemos que en una sola página aglutina muy bien las principales funcionalidades relacionadas con la gestión de la cuenta. Vemos que es súper usable, muy claro y siempre es una excelente práctica a tener en cuenta. Airbnb ofrece una gestión de mi cuenta más sofisticada diría, pero también creemos que es un buen ejemplo de cómo darle herramientas al usuario para que gestione su cuenta. En este caso hemos puesto un patrón de cómo gestionar, cómo configurar sus notificaciones push o SMS. Tesco también como veis tiene el desplegable del Your Account y aquí tiene las principales opciones que aportan valor en lo que es la gestión de mi cuenta. Sin duda también es un buen ejemplo. En esa línea de personalizar la relación con usuario sin duda tenemos que ser empáticos como compañía. Tenemos que comunicar al cliente productos, servicios que sean beneficiosos para sus intereses ya sean productos propios de nuestra compañía o productos, servicios de terceros. Por ejemplo lugares a visitar, productos de ahorro, descuentos comerciales, primos por fidelidad. Con Tesco lo vamos a poner creemos que es un buen ejemplo de empatía porque ofrece cupones descuento a sus usuarios pero además explica muy bien cómo canjearlos porque entiendo que os habéis encontrado con alguna cosa en que nos ofrecen un código descuento pero luego el cómo canjearlo es realmente una práctica imposible. Aquí creemos que es un ejercicio de honestidad de empatía hacia el usuario. Como la gente de GBlue ofrece una funcionalidad que es inscribir a un niño en su programa de fidelización TrueBlue yo tengo dos niñas he intentado registrar a mis hijas en clubes de utilización de compañías aéreas y al menos en España me resulta una tarea bastante difícil. Me parece que aquí GBlue con esta funcionalidad creemos que genera empatía con los usuarios que tienen hijos. Este es un punto que creemos que en general no está nada bien resuelto y es que el intercambio de información en el área privada debe ser equilibrado. Como compañías podemos tener tendencia a pedir más datos más información al usuario del que realmente somos capaces de aprovechar para luego revertirlo en un buen servicio o un buen producto ajustado a sus necesidades. Con lo cual cuidado con esto cuidamos realmente información que luego sepamos y vayamos a aprovechar y revertir en el bien del cliente. Aquí voy a poner el ejemplo de Harley Davidson porque antes de registrarte te muestra esta tabla bastante extensa de qué beneficios vas a obtener para cada tipología de socio. Bueno creemos que es un buen ejemplo de gestión de expectativas de que el usuario entienda bien qué tipo de información valor va a conseguir en función de suerte que sea. Amazon lo vamos a poner como ejemplo de buen conocimiento del usuario de buen intercambio de información valor son muy hábiles obteniendo información del comportamiento del usuario a través de sus algoritmos y creemos que luego en general devuelven productos, servicios, recomendaciones bien adaptadas a las necesidades de los clientes. Otro aspecto que ayuda a personalizar, a mejorar la relación con los clientes es establecer comunicaciones lo más personalizadas posibles y que de alguna manera es la manera de que el área privada se sale de su espacio y llega a donde está el usuario. Por ejemplo, la gente de Tesla a través de estas seis opciones que es Gmail, Phone, SMS, Morning, Afternoon o Evening, creemos que de esta manera tan sencilla puede cubrir las posibilidades de comunicación o disponibilidad horaria del cliente. Nos parece un magnífico ejemplo de simplicidad para que a la vez da respuesta a las posibles necesidades y disponibilidades del cliente. Amazon es un servicio más complejo que ofrece muchísimas más posibilidades de segmentar el tipo de comunicación que desea recibir el usuario. Bueno, es más complejo porque sin duda creemos que aplica a su tipo de servicio. Y aquí hemos puesto un ejemplo de idealista es un portal inmobiliario líder en España y la verdad es que tiene dos centros como dos espacios donde el usuario puede gestionar sus notificaciones. Y os he puesto aquí un batallazo de los numerosos emails que yo recibía a diario iba al espacio donde yo gestionaba las alertas y no tenía ninguna clicada, seguía recibiendo emails y es porque tenía que ir a otro espacio y de seleccionar alguna opción que tenía seleccionada. Sin duda no es una buena práctica de ponerse lo fácil al usuario y aglutinar en un único espacio las preferencias en las comunicaciones. Otro aspecto para mejorar o personalizar más el servicio es ofrecer información como empresa de clientes que tienen perfiles similares al usuario que nos está visitando. Y este es un aspecto que todavía está muy poco trabajado por muy poco lo que hay aquí es revertir información de perfiles similares a los usuarios para que lo puedan utilizar en su beneficio. Aquí os pongo un ejemplo de Comban un banco australiano que creemos que hace una buena práctica de esto. Veamos un vídeo de Comban que explica de manera muy sintética el tipo de servicio que ofrece. Introducing Signals a new site from Australia's largest financial services organisation Comban Signals lets you compare the spending patterns of other Australians just like you to help you make better informed financial decisions. With over 40% of the nation's transactions processed every day by Comban and over 100 years of knowledge to draw from Signals provides useful information on how the Australian economy is faring. Discover unique insights and share the financial knowledge today at Combanc.com.au slash signals Bueno, como veis es un vídeo muy cortito pero nos ayuda a a ver un segundo nos ayuda a un banco que como veis pues tiene un gran conocimiento de las transacciones diarias que se producen en Australia por reverte todo este conocimiento en beneficio de sus usuarios ¿no? Si tú es una práctica creo poco habitual al menos en el mercado español ¿no? Bien, visto los distintos aspectos que deberíamos tratar a nivel de web y de experiencia usuaria para que realmente el área privada web de clientes aporte comodidad y personalización en las redes más complejas con sus clientes veamos cuál es la realidad en España ¿no? Entonces conozco qué porcentaje o cuántos asistentes al webinar son españoles y cuántos son de otros países puedo intuir que la realidad española es trasladable al resto de países sobre todo latinoamericanos ¿vale? Os cuento un poco el estudio lo que hicimos para analizar 40 áreas privadas y empresas de servicios ampliamente ocupadas en España principalmente sectores como bancas seguros telefonía e-commerce turismo energéticas y entretenimiento somos conscientes que no es una no es una muestra suficientemente representativa pero sí que nos sirve para tomar algo de pulso de cómo está la realidad de las áreas privadas web de clientes en España ¿no? Para valorar cada una de estas 40 áreas privadas que hemos analizado hemos utilizado estos 11 criterios de personalización y comodidad que os he estado explicando en los últimos minutos ¿no? Conclusiones que podemos obtener de este estudio de las 40 áreas privadas pues en general el conjunto de las 40 áreas obtienen un aprobado más bien justo ¿no? Tienen un 5,5 sobre un total de 10 ¿no? Si miramos estos dos ejes comodidad y personalización el eje comodidad sale mucho mejor valorado con un 6,6 en relación al eje personalización que suspende ¿no? Que suspende como un 4,8 ¿no? Los aspectos en los cuales las áreas privadas salen mejor valorados es multicanalidad en general sí que hemos visto que las compañías hacen un esfuerzo para relacionarse con sus clientes a través de los múltiples dispositivos y canales el espacio en mi cuenta en general está bien resuelto también y sí que creemos que hay una buena integración en general entre el área pública y el área privada en cambio hay otros aspectos que no han salido nada bien valorados ¿no? Uno es clarísimamente la utilización de datos de otros usuarios como veíamos el ejemplo de Combank en general poquísimas empresas por no decir ninguna lo hace la personalización de las comunicaciones que a priori parece como algo bastante sencillo en general también las áreas privadas de las empresas organizadas suspenden y ese intercambio equilibrado de la información que se pide del usuario y luego el valor que se le ofrece pues creemos que tampoco en general está bien resuelto en general se suele decir más información de la que realmente luego se va a revertir en valor hacia el usuario si únicamente analizamos las empresas españolas en conjunto obtienen una nota algo inferior al conjunto de las 40 empresas hemos hecho un gráfico en el que mostramos cómo se ubican las distintas empresas en este cuadrante derecho superior las empresas que sus áreas privadas están ubicadas aquí sin duda creemos que suman a la propuesta global de la compañía y suman en esos ejes de comodidad y de personalización y suman a la propuesta global de valor en cambio estas 10 empresas 25% de la muestra analizada que están en este cuadrante inferior izquierdo el cuadrante más rojo pues sin duda creemos que no suman a la propuesta de valor global de la compañía e incluso algunas pueden llegar a restar entonces si asumimos que únicamente aumentan la propuesta de valor global de su compañía las áreas privadas situadas en el cuadrante verde casi un 50% de las compañías lo cumplen lo que os decía un 25% no suman a la propuesta global de la compañía e incluso no sabemos si las perjudican y el restante 25% pues consideramos que tiene un recorrido de mejora amplio aquí hemos puesto un gráfico con esta tela araña en la que hemos puesto el detalle de cada una de las empresas analizadas y en azul vemos el eje comodidad y en naranja vemos el eje personalización como os decía antes el eje comodidad sale en general mucho mejor valorado que el eje personalización y bueno y aquí podéis ver en detalle pues empresas como por ejemplo empresas que todos conocemos tipo a ver si la encuentro bueno Paypal por ejemplo pues obtiene una muy buena valoración en comodidad con un 9 y en cambio en personalización pues obtiene un 6,5 empresas y Netflix por ejemplo pues obtiene también un 9 en comodidad e incluso en personalización pues obtiene casi un 8,5 8,8,5 pero tiene una valoración muy amplia o muy buena en ambos ejes bueno es un como entiendo que luego os compartirán la presentación pues podéis entrar en más detalle y analizar cada una de las empresas que están incluidas en la muestra ¿vale? por sectores sin duda las mejores áreas privadas corresponden a sectores de banca turismo como e-commerce y los sectores energético telefónico y de seguros pues son los tres los tres peores ¿no? Yendo al detalle en el caso del mercado español pues hay empresas que suspenden claramente como puede ser Corp Invest el gran retailer español Vodafone Adesla la aseguradora o Renfe la compañía de transporte de viajeros en tren también suspenden marcas importantes marcas que tienen que quieren generar un vínculo importante con sus fans con sus usuarios con sus clientes como puede ser el Barça o el Real Madrid ¿no? Y sin duda pues aquellas empresas que son nativas digitales o que son o tienen un claro ADN digital como puede ser Airbnb Tripadpice o Netflix Paypal pues tienen una valoración mucho más alta en ambos ejes ¿no? Conclusiones A ver antes de ir a las conclusiones déjame que os muestre un ejemplo de una empresa disruptiva creo en el sector seguro y luego cómo lleva esa disrupción a su área disruptiva A ver si os puedo enseñar ¿no? esto Un saludo. 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 Bueno, la primera pregunta de Majo es, ¿tienen algún ejemplo de una página que haga una armada progresiva del perfil? Es decir, que poco a poco, quizás en cada inicio de sesión, se le haga más preguntas al cliente para conocerlo mejor. Es que no te he escuchado muy bien. Me estás pidiendo ejemplos de áreas privadas que perfilen progresivamente al usuario, ¿es así? Sí, así es. Vale. Pues a ver, un buen ejemplo los tenemos con Vuelink, que es una compañía aérea española, cuya webbicimos multiplica. No es una falca publicitaria, ni para nada, sino que creo que es un buen ejemplo de que al usuario, a medida que va contratando billetes y va accediendo a su área web privada, pues va perfilando cada vez más sus datos, sus referencias, sus perfiles. Iberia también lo hace. Lo hace. Tenemos constancia de varias empresas de travel que hacen este tipo de perfilado, ¿no? Pero, como os digo, Vuelink nos parece un excelente ejemplo de cómo ir perfilando al usuario a medida que va accediendo a su área privada. Ok, muchas gracias. Aquí tengo más preguntas de Majo, creo que ya sí puedo quitarle el mute. María José, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, Majo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Majo nos acompaña desde México. Todo bien. Multiplica México. Adelante. Bueno, otra pregunta que tenía es, como tú mencionaste, la parte de la personalización, en conjunto con la comodidad, pues son los elementos más importantes, ¿no? Pero en específico de la personalización, ¿cuáles crees que son los elementos que pueden ser relevantes para una empresa de seguros? En cuanto a la personalización, ¿no son los elementos más relevantes para una empresa de seguros? Una buena pregunta. A ver, déjeme repasar una presentación. A ver, yo le he puesto algún ejemplo de compañía de seguros. A ver, me es difícil decirte en concreto cuál sería más relevante. Es que todos los que hemos puesto aquí yo creo que son relevantes, ¿eh? A ver, déjame un segundo. No sé, ¿estáis viendo mi pantalla todavía? Sí. A ver, sin duda, yo creo que un espacio en mi cuenta donde encuentre la información más relevante de sus pólizas, cuándo le venden las cuotas, cuáles son las condiciones, servicios que tiene contratado para cada póliza, me parece muy relevante. O sea, que no tenga un buen espacio en mi cuenta no lo concebiría. Que seamos capaces de, imagínate, ¿no? Si tú tienes que contratar una póliza de auto, que la compañía sea capaz de mostrar empatía, de ofrecerte productos, servicios adaptados a tu realidad, ¿no? Imagínate, si llegas a ver que eres una familia, pues ofrecerte un seguro de hogar, un seguro de vida, incluso si tienes una póliza de auto y va viendo la compañía que tu auto va envejeciendo y que te rebajen las coberturas de tu póliza actual para ahorrarte costes, pues me parece que es un servicio que yo consideraría básico en cualquier compañía de seguros, ¿no? El intercambio equilibrado también me parece fundamental. Si me van pidiendo información para ofrecerme pólizas, productos muy adaptados a mi situación personal, ¿no? Las comunicaciones personalizadas, pues sin duda también tienen que ser un, tienen que darme un espacio en el que yo pueda, pues no sé, que me puedan alertar de un mes antes del vencimiento de la póliza, pues que me envíen un SMS, un WhatsApp, es decir, me parece también una utilidad relevante, ¿no? En el caso de las, en el caso concreto de las compañías de seguros, pues también un espacio donde yo pueda gestionar todos mis siniestros, imagínate si tengo un accidente en mi auto, pues desde el móvil pueda hacer una foto del auto y ponerlo ya en la parte de los siniestros, y a partir de ese punto ya habrán que la gestión del siniestro por parte de la compañía, eso también me parece un aspecto bastante relevante en una compañía de seguros, ¿no? Me he centrado quizás en los seguros de autos, ¿eh? Pero por poner ejemplos prácticos, no sé si te he respondido, ¿eh? Sí, sí, yo entendí como, o sea, que te dé esta área privada, que te dé un seguimiento, ¿no? O sea, que no nada más puedas acceder a, ah, mira, este es el producto que tienes y estos son los beneficios. O sea, como también que se incluya mucho la parte del seguimiento. Sí, o sea, la parte de gestión de la póliza, ¿no? Y en el caso de un auto, pues, de un siniestro, que toda la gestión de ese siniestro, desde el minuto cero en que tienes el accidente y tienes que enviar fotos del siniestro, pues que lo puedas hacer ya y luego todo el seguimiento de la evolución del siniestro, ¿no? Ok, de acuerdo. Y nada más tenía una más. Sí. Por ejemplo, a mí me sucedió, era usuaria de Spotify y todavía lo estaba usando en la versión gratuita, todavía no me cambiaba. Y en el momento en el que me cambié, me cambié realmente porque ya me tenía, bueno, desquiciada lo de los anuncios, me cambió y en el área privada todo el tiempo me enviaban y me enviaban notificaciones a que me cambiara a un plan familiar, ¿no? Y que añadiera como más cuentas. Entonces, o sea, ¿qué tan bueno crees que sea eso? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues, fue bastante como desesperante que todo el tiempo quisieron hacer ese upsell cuando ni siquiera algo que era relevante como para mí, ¿no? Claro. O que te quieren hacer igual, así como un cross-sell, de, ay, ahora compraste esto, ahora esto otro. Y que dices, obviamente como empresa tú lo quieres hacer para tener más ingreso, pero ¿qué tan bueno crees que sea para el usuario? Claro, a ver, si yo te hablo desde un punto de vista de usuario, te diría que es una mala práctica, ¿no? Tú misma lo estás diciendo, ¿no? Que te molestaba, ¿no? No tengo los datos de Spotify de cuántos upsells consigue con este tipo de comunicaciones así más bien agresivas, ¿no? Intuyo que si lo hacen es porque les está funcionando, ¿no? Pero multiplican, en general, no somos partidarios de este tipo de agresividad, molestia hacia el usuario, ¿no? Creemos que tenemos que ser algo más respetuosos, ¿no? Y que con ese respeto, o sea, sensibilidad, la compañía acaba ganando, ¿no? La compañía y el usuario, ¿no? Por lo tanto, te diría, desde un punto de vista de usuario, mal. Bueno, ahora, como siempre digo, pues me faltan datos para terminar de darte una respuesta sólida y solvente, ¿no? Si, yo te digo, si Spotify vende millones de euros o dólares con esta práctica, pues entonces tendré que cambiar mi opinión. Ok. Tal, entonces, o sea, estaría bueno hacer como un ejercicio de analítica web, ver qué tal funciona, ¿no? Bueno, yo seguro que a nivel de negocio saben cuántas ventas les genera esto, sin duda. Pero, ya te digo, creo que a nivel de experiencia de usuario no me parece la mejor práctica. Y más no sé en tu caso si procede que te hagan ese tipo de comunicación. O sea, no sé si tú respondes al perfil de usuario que realmente necesita una cuenta familiar o no, ¿sabes? Entonces, si incluso no respondes a ese perfil, aún me parece peor, ¿no? Entonces, no sé, ya te digo que me faltan datos. Pero como experiencia de usuario no me parece la mejor práctica. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Majo y gracias, Marc. ¿Hay alguna otra pregunta de parte de las personas? ¿Qué estamos conectadas? Ya saben que si quieren pueden hacer las preguntas por escrito y yo les quitaré el mute que tienen automático en el micrófono. Bueno, en todo caso, esta charla, para que sepan, ha quedado guardada, ha quedado grabada y la estaremos publicando próximamente en nuestro canal de YouTube. Gracias. Gracias. Vale. Vale. Bueno, parece que no hay más preguntas, Marc. No sé si tú tengas algún otro comentario. Pues, no, que espero que haya sido útil y haya aportado valor y para cualquier otra duda estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Estuvo muy interesante. Y, bueno, a todos los que pudieron asistir, bienvenido siempre a nuestras Open Sessions. Ya saben que por nuestras redes sociales las estaremos compartiendo. Y, bueno, un feliz día para todos y un feliz día para ti, Marc. Nuevamente, muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias. Igualmente para todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.